Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy quiero darles algunos tips más para improvisar sobre el backing track con el que haremos nuestro jamming. Como les conté en el video pasado, vamos a hacer un jamming virtual con todos los miembros de mi comunidad de Patreon. Si se perdieron el video, les dejo el link en la descripción. Recuerden que todos los que asistan al jamming para tocar o para escuchar, se llevarán gratis un manual de supervivencia para guitarristas libro 2. Y los que se suban a tocar entrarán al sorteo por uno de estos J Rocket Archer. El ganador podrá elegir si se lleva el dorado o el plateado. Bueno, en el video anterior vimos dos formas de tocar sobre este backing track. Una forma de improvisación horizontal y una forma vertical. Estas son, digamos, las rutas por las que podemos movernos. Las escalas y arpegios que podemos usar como caminos por los que podemos ir. Pero para que todas estas escalas y arpegios no sean solamente puro floro, lo que vamos a hacer ahora es definir notas objetivo. Para tener algunos puntos de apoyo y darle un poco más de sustancia de contenido a nuestra improvisación. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con las tónicas. Vamos a encontrar las tónicas de cada uno de los acordes, pero solo las vamos a tocar en la primera y en la segunda cuerda. Si el acorde, por ejemplo, es Re mayor, podemos encontrar la tónica, o sea, la nota Re, aquí en la primera cuerda o aquí en la segunda cuerda. Algo así como lo que hacen los bajistas, pero al revés. Vamos a poner esta tónica en la melodía. Pero aquí voy a adornar un poquito con notas de paz o con bendings, algo como para que no sea tan plano. Escuchemos. ¡Gracias! Por más que estoy tocando solo una nota, se nota que estoy diciendo algo. ¿Cómo sonaría si ahora, en vez de buscar la tónica, busco la tercera de cada uno de estos acordes? Si el acorde es mayor, toco tercera mayor, y si el acorde es menor, toco tercera menor. ¿Cómo sonaría si ahora, en vez de buscar la tónica? Ahora busquemos las quintas. También podríamos buscar las séptimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!